¡Ganamos, perdimos, igualos y perdimos! En este momento vamos a realizar el tatuaje de Mao. Voy a plasmar en mi piel la imagen de mi ídolo. Me estoy sintiendo muy nervioso, obviamente, pero con toda la moral y con toda la disposición. Mauricio Molina para mí, pues yo lo considero un ídolo. Mi papá me lo metió por los ojos desde pequeñito, como me metió al Medellín. Cuando mi papá me habla de él, siempre se le salen las lágrimas, diciendo que es el jugador que le quitó la tristeza de 44 años y medio. Lo considero un ídolo porque él se le nota la entrega por el equipo, el amor, en cada gol la euforia. También porque en cada partido es dejándolo todo por el Medellín. ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! Me pareció, pues, una cosa demasiado increíble. Pues yo nunca me esperaba que alguien se tatuara como la imagen mía. Me decidí, estábamos en el batallón, empezamos a hablar de los ídolos. Y como yo era el único hincha del Medellín, nadie las creyó que no, que se va a hacer eso. Y yo, entonces, que los hinchas de ustedes sí se pueden acercar aquí a Juan Pablo, aquí a Andrés Escuela. Yo también tengo mis ídolos. Yo también tengo derecho a ser el mío. Y empezaron a entrar, empezaron a creerlas y ya me dijeron que sí, que entonces, que con toda la moral, que con toda la disposición, que a pesar de todo, de ser hinchas de Nacional, que ustedes eran excelentes jugadores y me dieron la moral. ¿Dónde va a ser? ¿Aquí en el...? Sí. Ah, y acá tiene el escudo. Como le imagino, está bueno. Ah, no, está muy bacana. Y va a ser toda completa, ¿hasta dónde va a ser? Está ahí. ¿Está acá? Está ahí. Ah, ¿toda? Uy, sí, nervioso, pero mucha moral. Sí. Nervioso estoy yo, no, no, no. El mejor homenaje que he recibido de un hincha creo que es una cosa que, que, que cuando estaba pequeñito nunca me lo iba a imaginar. Y hoy, pues, ver, ver que, pues, yo había ayudado como para quitar, para darle una alegría y quitar el sufrimiento de 45 años de una persona, pues eso es, eso es algo, pues, que ya supera los límites. Ahí va, Mahó. Arrenca, Mahó. El número 20, la espalda, Mahó, Mahó, Mahó. ¡Gol! Mi papá es para mí una persona muy valiosa con valores de Porto Independiente de Medellín. Y ver a mi papá contento. Y yo creo que no solo a mi papá, sino a la cantidad de hinchas que van a quitarse el sufrimiento. Es algo muy cómodo, algo muy bonito, algo muy emocionante. Hoy ver en este acto de un hincha que se va a tatuar mi imagen, pues, es como eternizar lo que, lo que yo hice en el Medellín y, pues, ya como que lo deja uno tranquilo de que hizo uno algo muy provechoso en esta vida, ¿no? Como darle alegría a la gente y poder, pues, transmitir todas estas cosas que me parecen demasiado locas, pero que hoy en día lo estoy viviendo y me siento muy emocionado por eso. ¿Sabes que siempre que me hablas del gol le dan ganas de llorar? ¿Cómo? Desde el gol de paso, cuando Mahó llegó allá una cosita. Para todo eso voy a recordar mucho el gol de paso. Ah, lloré, lloré. Me dijo que me ha sacado lágrimas. Oiga, cuando le diga, me la pregunte, lloraron, ruido, lloraron. Yo decía, no sé yo, yo cuando le diga que campeón, ya me puedo morir mañana, pues. ¿Cómo estaría estimado? Ya. Ah, no son los mejores, ya. Es que me regaló un malo. Que personas como Andrés, el cual hemos apoyado hasta el final con este proyecto del tatuaje, quiera tatuarse el escudo, un ídolo como Mauricio Molina. Es algo, es una locura. Él está desquiciado, pero nosotros como siempre lo hemos apoyado y le hemos dado el sí. Y que pasa en cosas como estas, es amor, es sentimiento, es sentido y pertenencia por una institución, como Deportivo Independiente Medellín y como Mauricio Molina. Uno piensa, me voy a hacer el tatuaje porque es un tatuaje que va para toda la vida. Tiene que tener algún significado. Y yo creo que por este momento, por eso me estoy tatuando a Mau Molina. Porque estoy plasmando en mi piel alegría, vida, amor. Porque eso es lo que uno siente cuando lo ve jugar. Más que todo, alegría. Y yo creo que la alegría, tanto en mí como en cualquier persona, es fundamental. Yo, ¿a quién no le va a gustar estar siempre alegre? Uno, siempre que va a empezar el partido, Mau va a titular, Mau va a titular. Uno siempre son las preguntas que se hace. Es un jugador que inspira amor. Mis amigos me decían que era una idea muy loca, que ¿por qué no más bien me hacía el rostro de mi mamá, el rostro de mi papá? Pero es que es algo que no se puede explicar. Yo quiero llevar siempre la imagen de mi ídolo, quiero llevar la imagen del jugador que le le da felicidad a cada fin de semana. Para mí esto es una locura. Pues estar tatuando la pierna de un hincha del Medellín y más con, pues más lo que representa el tatuaje que es la figura de Mau Molina. Para mí es una locura, pues hasta ahora nadie lo había hecho. Pues como hincha de fútbol, lo admiro bastante, ya que la gente siempre acostumbra a tatuarse de escudos o fotos de personas, pues ya con un pasado muy marcado, pues con, por decir algo, como leyendas de unos equipos y pues eso es lo que es ahora en día Mau Molina para Medellín. ¿Y por qué Mau Molina y por qué no otro jugador? Porque ningún otro jugador me hace sentir lo quemado, me hace sentir. Han pasado varios jugadores y han sido muy buenos, de hecho el mismo David González, Choronta, Calle, han sido muchos, pero el que me ha marcado a mí ha sido Mauricio Molina, porque es el jugador que a pesar de todo siempre ha estado ahí con el Medellín. Mauricio Molina representa lo que es el amor que sentimos nosotros por el Medellín. Mauricio Molina desde el 2001 que ingresó a la institución, desde el primer partido mostró su sentido de pertenencia. En estos momentos, nosotros como hinchas, como amantes de esta religión que se llama Deportivo Independiente de Medellín, quisimos hacer este homenaje. Para mí es mi ídolo porque estando en Corea del Sur en un salario bastante alto, decidir volver a Medellín, a bajar su sueldo, a terminar su carrera, yo creo que es algo bastante bien, algo excelente que pueda hacer una persona, más que todo como jugador. Yo he tenido la fortuna de estar en muchos países, de conocer muchas culturas, otras hinchadas. He estado en equipos también donde la gente es muy apasionada, como el caso de Santos, la hinchada de Olimpia, la hinchada de Serbia, Estrella Roja, son también como medio zafados de la cabeza. Pero como la hinchada de Medellín, la verdad que nunca la he visto. La gente se enfermiza, es loca por este equipo. Es un amor ciego, es un amor que no depende de si el equipo está arriba o está abajo, sino depende si el equipo gana títulos o no. Es un amor del que a uno como jugador ahora le cuesta entender la gente porque es así con el equipo, porque quiere tanto una institución, porque siente tanto amor por unos colores. Bueno, ya van casi tres horas de tatuaje. Estuvimos con Maho, compartimos con Maho. Ya estamos finalizando el tatuaje. Debe doler, no ha dolido casi. Me he sentido muy tranquilo y contento por la compañía de Maho. Yo creo que es algo que ayudó bastante, me llenó de mucha alegría. Me he sentido muy a gusto con el tatuaje. Ya viéndolo terminado, me siento demasiado feliz. Con mucho orgullo lo voy a llevar en mi piel. Ser hincha del Medellín es vivir, pues eso es una alegría muy grande. Medellín a mí me da vida, me hace sentir amor, euforia. Ser hincha del Medellín no es para cualquiera. Eso es algo que pocos podemos vivir, porque muchos hinchas se acostumbran a ganar y a ganar y a ganar. Pero como todos los hinchas del Medellín saben, todos con el Medellín he sufrido. Y por eso para mí el Medellín, el Medellín significa vida. ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Porque estaba avanzando para la libertad! ¡Vamos campeón! ¡No voy a parar! ¡Estás tu hinchada que nunca va a fallar! ¡Yo siempre te sigo donde te vas! ¡Y gente no te va a abandonar! 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 ¡Que no te va a abandonar! ¡Ya siempre te ha ganado! ¡Y gente no te ha significado! En el escudo de mi tipo, este amor inmenso en mi piel tatuado Nuestra ceremonia dominical, un oficial de valor en el centro del templo Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos